Y aquí andamos en vivo desde Liscos, por un nivel policial Y el Ciri, hábese como Josie Y el Ciri Yo sé que apenas nos conocimos, amor Pero yo quiero esta noche estar contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos Tú no me quitaste y ese fue el sentimiento Ya da una pregunta y tomas tu decisión Eso puse en barra a ver dónde terminamos Veo la forma en que me miras Y sé que yo no soy el único que al igual quiere esto No te hagas derrongarme Que después de esta noche vas a buscarme Que no hay seguro Perdona, no recuerdo lo que sucedió Ese no fui yo el que anoche te enamoró Bueno, sí fui yo, pero andaba bajo el acón Hazme un favor, aguanta, déjate, explico Reglas importantes ni siquiera te importó Pues no hay ninguna manera pa' seguir, acéptalo Quédate con la ilusión, sabes que no hay razón En tu corazón dolido no puede aguantar esto Sé que quisiera ser mía Pero al final del día Con ninguna me quedo pa' que miento Chau, mi compañera, mi compañera No hay Vernon, signale, Gracias.